¿Qué es la declaratoria de emergencia? ¿Qué es la declaratoria de emergencia? No lo tenemos, tenemos información muy parcial que ni siquiera ha podido terminar de recopilarse porque en algunos lugares todavía hay agua que está negando comunidades, nuevos puentes que están siendo afectados. Hoy mismo se tuvo que cerrar una vía importante entre Siquirres y Turrial, una vía alterna que estaba permitiendo la salida de producto fresco desde esa zona y por lo tanto necesitamos dar tiempo para recopilar esa información. Pero como les digo, toda la atención está, hay una alerta roja, estamos en el máximo de alerta con lo cual los recursos para la atención de esa circunstancia están garantizados.